Pues nada, dentro de los materiales que se tallan tenemos las piedras, piedras areniscas, piedras calizas y después tenemos varios tipos de mármoles y después entramos en los granitos. Entonces, en la época en la que no existían herramientas de diamante, como las actuales, el granito, los egipcios, solo había una manera de trabajarlo que es a golpe de puntero. No se puede trabajar, a diferencia del mármol y la piedra, que te permite utilizar la gradina para buscar los planos, en el caso de granito, los egipcios solo podían dar un golpe frontal y a base de golpes frontales realizar las piezas, estas bañeras que hay en el Vaticano de 3 metros por 1 metro y medio de altas, todas de granito, eso se desbastó en su época con golpes frontales de puntero, nada de gradina no de tal. Y dime, ¿has dibujado primero esto? ¿Cómo es? Hablándonos de la... Sí, bueno, en este caso, al pedirme el alcalde que homenajeara estas cuatro actividades del pueblo de Crevillente, se me conmendó una de la Semana Santa y entonces yo concebí esta pieza, que los otros se realizaron una serie de diseños, y en este caso concebí la pieza para que se viera el desfile, el fondo y a los laterales, las edificaciones de Crevillente, que no son muy altas, y hemos representado la Semana Santa, como tú decías, con el granito, que más o menos, sí, no es, siempre no te permite ser tan, la plasticidad que puedas trabajar con la piedra, tal, pero en definitiva siempre se ha de procurar que así sea, llevar al granito a las formas que tú deseas. Cuéntame por qué están cubiertos, que en América Latina no se sabe. Bueno, pues aquí están cubiertos desde hace mucho tiempo, porque la tradición, los niños no van cubiertos la cara, pero los mayores sí van desde hace mucho tiempo, y siguen yendo en la Semana Santa, cubiertos por los caperuchos.